Dime que se siente ver mis ojos sin bajarme la mirada Ay, dime como puedes sonreír estando tan equivocada Y dime cuantos besos regalaste sin estar enamorada Me tragaba las palabras y este amor agonizaba Yo intentaba rescatarlo mientras tú no hiciste nada Mike Bahía La última canción que yo te cantaré Una serenata y me despediré Porque un día tú me pediste tiempo y yo te di tu tiempo suficiente Te esperé, poquito a poquito se murió este amor Se siente bonito hablarte sin dolor Se nos acabaron tantos besos, ya no quedan besos Sin ti voy a estar mejor Con esta me despido, con esta digo adiós No puedo estar más solo, ya estaba solo estando con vos Con esta me despido, te dejo esta canción La última serenata y después te olvido y te digo adiós Lo que no pude decirte, yo quiero cantarte Y no es por herirte, no puedo contártelo Y ese caramelo en otra boca yo tendré que encontrármelo Fuiste tú la que te fuiste, la que me dejaste Si nunca volviste, por qué reclamármelo Si eres quien se mira en el espejo y no puede perdonárselo Con esta me despido, con esta digo adiós No puedo estar más solo, ya estaba solo estando con vos Con esta me despido, te dejo esta canción La última serenata y después te olvido y te digo adiós No te miento, esta canción a mí también me duele Me duele No te miento, esta canción a mí también me duele A mí también me duele Me duele La última canción que yo te cantaré Una serenata y me despediré Porque un día tú me pediste tiempo Y yo te di tu tiempo, suficiente te esperé Con esta me despido, con esta digo adiós No puedo estar más solo, ya estaba solo estando con vos Con esta me despido, te dejo esta canción La última serenata y después te olvido y te digo adiós No te miento, esta canción a mí también me duele Me duele A mí también me duele A mí me duele Yo te miento, esta canción a mí también me duele 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 Serenata que te duele y que también me duele ¡Gracias!